Vamos a calcular la sección de una figura, de un poliedro, de una pirámide, por cambio de plano. Entonces tenemos el plano, y podemos hacer el mismo de antes, y tenemos, por ejemplo, una pirámide que viene por aquí. Entonces este vértice viene a parar aquí, por ejemplo esto viene a parar aquí, vamos a poner aquí otra arista y aquí la tercera. Entonces tenemos la planta de la figura, que es esta, y el alzado, entonces este punto está aquí, este cae aquí, y por tanto la arista es esta, y la tercera arista tiene la proyección aquí. O sea que en realidad ahí tenemos ya las dos proyecciones de una pirámide que está cortada por un plano y vamos a calcular su sección. Entonces la forma de calcular su sección por cambio de plano es prescindir de este plano vertical y coger otro plano, por ejemplo uno que venga por aquí, de manera que sea ortogonal a esta línea de tierra, con lo cual será más sencillo. Ortogonal es perpendicular. Sí, entonces colocamos aquí el nuevo plano, por ejemplo lo voy a colocar mismo aquí en la esquina ya, coloco la nueva traza del plano por aquí, y si te fijas, el plano corta al plano oblicuo anterior, aquí, pues en este punto, este de aquí, este de aquí. Bueno, pues esta altura que tengo aquí, esta altura, resulta invariable para el nuevo plano, lo que pasa es que ahora el plano se proyecta hacia aquí delante, o sea que hago centro aquí, hago un giro, hasta que corte por aquí a la perpendicular, y paso esta altura aquí, de manera que al unir con este punto ya sé que la nueva traza del plano viene por aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿No entiendes? O sea que en realidad esta traza del plano, que viene desde este punto, desde este punto hasta este, esta traza, ¿no? Es en realidad esta que tenemos ahí, ¿no? Es esta. ¿Vale? Entonces, esta traza que vendría de aquí a aquí en esa proyección en alzado, ahora me interesa este nuevo plano, que es alfa 1, alfa 2, ¿no? Entonces ya solo tengo que proyectar también mi pirámide sobre esta nueva proyección. El nuevo cambio de plano hace que la nueva línea de piedra sea esta, y como es la segunda le ponemos dos segmentos. ¿Vale? Entonces cogemos la altura de la figura, que es esta. Vamos a llamarla H2, ya que H le llamamos a esto. Y está aquí el punto. Entonces cogemos esta longitud, la colocamos aquí. Y ahora proyectamos este punto, desde aquí, aquí va una línea, y al proyectar este punto, desde ahí, allí va la otra. Tenemos aquí una, aquí la otra que no se ve porque está detrás, y la tercera que viene por aquí. ¿Entiendes que esta es la nueva proyección de la pirámide? Es un típico ejercicio, estoy de acuerdo que... Sí. O sea, juntabas el plano y te dabas el ventricular a la dirección tal y ya estaría. Pues sí, o sea que coges la altura, la colocas, la proyectas aquí, y ahora aquí las secciones, las distintas secciones de las aristas, ya te las está dando aquí en verdadera medida. ¿No entiendes? Eso quiere decir que lo único que tienes es que proyectar. Por ejemplo, este punto corresponde aquí a esto, este punto corresponde a este, y este punto corresponde a este. Con lo cual, la sección, no sé si está saliendo, sí, la sección, pues viene por aquí. Esta es la sección en planta, mientras que en el alzado es esta. En este caso siempre es una línea, porque es un proyectante vertical, ¿no? ¿Vale? Y para obtener la verdadera medida, haces centro en O, con la distancia del primer punto haces un arco, de manera que este es el radio, ¿no? Hacemos también lo mismo con el segundo punto y hacemos lo mismo también centro en O, el tercer punto. Haces el arco y ya tienes aquí los tres puntos. Y como sabes que este plano se abate de esta manera, así, tendrías este punto, que corresponde realmente a este de aquí. Entonces tienes que hacer tres perpendiculares a las trazas, ya que los abatimientos de los puntos... Y este es el más alejado, pues corresponde a este, perpendicular, ¿no? Este, por ejemplo, es el que corresponde a este de aquí. Entonces, ahí. Y este es el que corresponde a este de aquí. Por lo tanto, ya tienes ahí en verdadera forma esa sección de la pirámide, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que realmente, si ahora giras esto, tendría que coincidir ese triángulo con este, visto desde la proyección ortogonal desde arriba. Bueno, pues este es el corte por, corte de una figura, en este caso es la sección, corte es lo que queda por debajo de esto, o sea, todo esto, ¿no? Sección de la figura por cambio de...